Hola, ¿qué tal? Lo primero y más importante, hay nuevo capítulo en el podcast de Entre Series y Pelis. Os dejo el enlace en la cajita de información y también el enlace del vídeo que subió Silver con el principio del podcast. Por si queréis escucharlo y os entran ganas de escuchar más, pues podéis ir a iVoox. Hoy os traigo el wrap up de septiembre. Si me seguís desde hace tiempo, sabéis que suelo hacer los wrap ups de dos meses en dos meses porque no leo lo suficiente en un mes para grabaros un solo vídeo y porque muchas veces de lo que leo en un mes pues hago reseñas aparte. Entonces, bueno, no tiene mucho sentido. Pero bueno, pues me apetecía grabaros un vídeo de lo que he leído en septiembre porque luego ya creo que enlazaré los últimos tres meses de seguido por el tema temático. Me gusta un poco como investigar y elegir qué voy a leer dependiendo de la situación. A lo mejor en invierno y en primavera no tanto, pero en verano y otoño sí que lo suelo hacer. Y nada, como esos meses van a ser más temáticos de otoño, Halloween, Navidad, pues lo haré por separado. Este mes de septiembre he leído tres novelas. La verdad es que la primera he estado casi 15 días con ella. Pues no porque no me tuviese gustado, por lo que me pasa siempre, que me ha pillado en un momento que tenía un poco de estrés aparte de mi vida y no me daba la mente. Vale, Las siete muertes de Evelyn Hardcastle de Stuart Arton. Esta novela me la regalaron mis amigas por mi cumpleaños. Es una novela que va de bucles temporales y tenía muchísimas ganas de leerla. Me ha gustado mucho, la he disfrutado mucho. Es verdad que dentro de lo que es Viajas en el tiempo y tal no se queda en mi top, pero básicamente porque creo que no está enfocada al viaje o al bucle en sí o a darnos una explicación, sino que utiliza el bucle para hablarnos de quién es el asesino. Entonces, por esa parte creo que es una idea muy buena. La mezcla de los dos temas está muy bien llevado y tiene mucho sentido. Pero, ¿qué me ha pasado? Que yo al leer esta novela he pensado inmediatamente en esta otra. ¿Vale? Claro, es que yo de esta novela creo que no os he hablado porque os dije que iba a hacer un vídeo... un vídeo especial hablando de las novelas de Christopher Priest y de un director de cine que al final, pues no, no porque me falta leer un par de Christopher Priest. Pero bueno, tienen muchísima relación. ¿Por qué? Es que claro, si no espoileo. Bueno, los que hayáis leído la novela, si queréis saber por qué opino que estas dos novelas tienen mucho en común, o sea, el esquema es muy parecido, pues me podéis escribir y os lo escribo y os comento. ¿Vale? Sé que hay gente que ha leído el libro que le ha parecido como muy original el esquema, no por el bucle, sino como mezcla, ya os digo, esas dos temáticas, lo de cómo buscar el asesino, ese juego de Cluedo, por así decirlo. Pero es que, claro, yo tenía de referencia esta otra novela y por ese punto no me ha parecido tan novedoso o el final ha sido como... Vale, o sea, me lo he pasado genial leyéndola. Pero ya os digo que no se ha quedado en mi top de favoritísimos por eso. Ya está. Es que no voy a darle más vueltas. Después me he leído, estoy pensando en dejarlo. Tenéis reseña en el canal que hice. En realidad, en la reseña hablé más de la película que de la novela. En la novela simplemente di unas pinceladas. Suelo decir que la novela me gustó muchísimo, a pesar de que yo había visto antes la película y ya conocía la historia. No ha tenido nada que ver para que yo disfrutase y me metiese en la novela de lleno. Y de hecho, la parte final del libro me parece muchísimo más dura y más perturbadora y más angustiosa que el de la película. Aunque los que hayáis visto la película penséis que la película es confusa o dura. O sea, la novela, madre mía. Y me ha encantado. O sea, tiene unas reflexiones este libro que me han parecido maravillosas. Y pues este sí que se va a mi top de favoritos de este año, seguramente. Y por último, os vengo a hablar de una novela cortita que... No sé si hablé de ella por aquí o por Instagram, que la había comprado. Creo que fue por Instagram. Y también sé que hay gente que no le ha gustado. Es una novela... Sí, lo hablé por Instagram. Es una novela que vi en el canal de Elena G y Elena H. O sea, las Elenas lo recomiendan mucho, ¿vale? Entonces, lo compré y también creo que se va a mis favoritos de este año. O sea, me ha apasionado esta novela. Os hablo de Canto y la montaña baila de Irene Sola. Es que la manera de escribir de la autora tan personal y tan particular me ha parecido... Me ha encantado, o sea, me ha encantado. Da vida a los objetos y hace que sean los narradores de la historia, a los animales, a sensaciones... No sé, no sé, me ha encantado. Ha sido maravillosa esta novela. Además que está ambientada en Cataluña, en la zona del Montseigne. Y es que te transporta allí totalmente y me ha encantado. En serio, de verdad, es maravillosa. Vale, ahora iba a decir, la recomiendo mucho. Yo la recomiendo, es maravillosa. Pero es verdad que tiene una manera de narrar que a lo mejor no todo el mundo entra en ella. Eso sí es verdad. Porque creo que fue Nelly que me dijo que no le había gustado. O no. No, corrígeme si me equivoco. Pero sí, la recomiendo mucho. Va contando historias de diferentes personajes de esta zona. Y hay una en particular que al terminarla me hubiese gustado saber más de la historia. Y que fuese una novela íntegra contándonos toda la historia de esos personajes. La tengo fichada a Irén Solá y seguramente la vaya siguiendo el rastro y compre el resto de libros que vaya escribiendo. Y hasta aquí el Grab Up de septiembre. He empleado un poco más mi lista de libros que quiero leer en otoño. También quería traer un vídeo hablando de, haciendo una lista de libros para leer en otoño. Que yo no he leído para, como tenerla ahí de referente para futuros años. Espero hacerlo. Y también deciros que estoy leyendo uno de los libros que os dije en el book tag del otoño. Que es el encuadernador. Voy ya por la mitad. Y estoy in love. Estoy muy in love. Así que ahora, cuando termine de grabar este vídeo, me voy a seguir leyendo. Contadme por favor en los comentarios qué vais a leer en otoño. A ver si con vuestras lecturas cojo ideas yo para apuntarme más libros otoñales. Y nada, hasta aquí el vídeo. Adiós.